Louie No opines de mi música si nunca ha rimado Entonces no hable de mis errores si nunca me han errado Llevo menos de dos años en esta mierda y ya lo he superado Entonces salté del camino y hasta poblado Duraste menos de lo esperado Espero que logré a pleno eso que noté que no habías logrado Te quedaste estancado, mucha plata y mucho gramo Pero no pudiste hacer eso que habías jurado Y yo sigo en la mía sin éxito si yo ni gano Pero hago esta mierda solo porque la amo Y porque todo lo rapeado es lo que me mantiene claro Y la clarividencia es la esencia de lo cantado Y si se pensaban que había terminado Vuelvo diez veces más fuerte solo pa' que vean lo que hablamos Ni gringo dominicano lo mejor de todos los hispanos Superior al culo que escucha malito y trillado Y obvio que estoy frustrado Porque conozco gente que se esfuerza diez veces más que el artista Más he escuchado y no hablo del favo o del conejo malo Hablo del ladrón de temas supuestos retirados Y en la mañana yo me sentí enfocado Quince de febrero, cinco de la tarde Acá estoy parado para dejarlo sentado Esto es lo que pasa cuando levanto el pie equivocado He escuchado que me falta un coro pa' sonar zarpado No necesito esa mierda pa' expresarlo expresado Por todo lo que he presenciado Escucho sus comentarios y solamente pongo mi mente en ocupado He estado equivocado como todos los humanos Y lo admito y por aquello quemo mis manos He pedido opiniones a weones desinteresados Y ahora solo me los paso por la punta al rabo Alejado del malo, del envidioso y tarado Que creía ser muy bueno y se quedó invertebrado Papi quedaste tirado pero con todo embargado A ver si ahora te salva la falopa y el autocarro Nunca entiendes lo rapeado Debería sacar un tema y después un video con todo explicado Su cerebro muy nublado de tanto pasar drogado Ahora termino esta mierda pa' no quedar enojado Yo Y ahora termino esta mierda pa' no quedar enojado Yo XM1 Yo, 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 yo Ra, ra, shit Yo, 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 yo